Los movimientos migratorios se remontan al origen de los seres humanos, pero en la actualidad, a los motivos tradicionales, se suma el factor del cambio climático. Sí que es cierto que las migraciones, al ser multicausal, hay diferentes factores que afectan la decisión de comenzar el proceso migratorio, hay una parte importante que está vinculada al cambio climático. En nuestro caso, sobre todo, fue tema de agua, acceso a agua. Para proteger a las personas que deben emigrar de sus países de origen por diferentes circunstancias, existe el derecho internacional. En Aragón, un grupo de investigadores trata de interpretar estas normas y estudia su cumplimiento. No se puede decir que haya estados más cumplidores o menos cumplidores, depende de los ámbitos de actuación. Por ejemplo, en el tema del derecho de asilo y del refugio y de la cooperación judicial, policial en general, estos temas son particularmente interesantes para España. Además, España es frontera exterior de la Unión Europea, en el sentido de que es un estado periférico y es un estado que es frontera con África. Entonces, estos temas son muy interesantes para España. Hoy en ruta por el fenómeno de la inmigración.